A los hombres, a los precavidos, con ferido de nuevo, un buen par de tetas de hombres. Cada día los clientes buscan en su afán de seguirse educando y de poder seguir tendencias, buscan medios relevantes como LatinSpot para poder saber qué está pasando en el mercado. Me parece fenomenal el aporte que hace Latin a través de todo lo que nos brinda. No solamente nos mantiene actualizados, sino que también nos permite hacer ese networking de entender qué está pasando en cada país y quiénes son los puntos relevantes y las marcas relevantes que están haciendo cosas diferentes. Me parece que es súper importante que tengamos más medios como Latin que nos sigan ofreciendo información de tanto valor. ¡Gracias!